Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo directo en el canal, bienvenidos a la Paris Roubaix que ha sido espectacular, la real que ha tenido lugar esta tarde y ya vamos a intentar simularla, hoy un poquito más tarde de lo habitual, pero vamos, vamos a vivir esa Paris Roubaix, voy a comprobar aquí que está bien, perfecto, se escucha todo perfectamente, así que vamos a vivir nuestra propia Paris Roubaix por supuesto con la carrera licenciada que tenemos en Tour de France 2021, una victoria espectacular de Sonny Colberelli del ciclista italiano, voy a poner el cojín este que tengo aquí, que si no voy a estar un poco incómodo y bueno pues como decía, una carrera absolutamente espectacular, de hecho demasiado peligrosa para mi gusto, ahora si queréis lo hablamos, un final muy bonito porque ha dejado de llover pero es que la primera mitad de la clásica ha sido un verdadero infierno, esta vez sí que era el infierno del norte, porque había lluvia, había barra, había viento, había absolutamente de todo, estaba muy muy peligrosa, demasiado peligrosa para mi gusto sinceramente y bueno pues al final a Van Der Poel le han ganado, iba en ese trío de cabeza y le ha podido con el Colberelli que está haciendo una temporada, él y Bahrain Victorious, espectacular. Venga, empiezo a saludaros ya, tenemos por aquí ya a Miquel Sarabia, tenemos a Somul Zurita, bien merecido Colberelli, sí señor, la verdad es que ha estado muy bien. Estoy metido en el editor, ¿vale?, para editar los equipos, así que vamos a ponerlos ahora, no quiero tardar mucho en editarlos, por eso solo voy a poner a los grandes favoritos, podríamos decir, de cada uno de los equipos, ¿vale? Y ahora empezamos, está entrando por aquí también Tomeu Sastre, bueno, estáis empezando a entrar todos ya, a ver, que yo tenía por aquí un listado con los participantes en esta Paris Roubaix 2021, he comprobado ya que el sonido va todo bien, así que venga, vamos a editar ya esto, de hecho a muchos quizás no haya ni que tocarlos, aquí por ejemplo hay que meter a Vermerc, que ha hecho una gran Paris Roubaix, por ejemplo, The Game Con si ha estado, Cixen no, así que vamos a entrar aquí a Vermerc, por ejemplo, y bueno de todas maneras, si me distraigo o miro por aquí o tal, no os preocupéis, eso que están los gatos por aquí, bueno, pues con los cables del foco y tal, a lo mejor tenemos un momento parar y cogerlos porque se puede poner un poco revoltosos, vamos a meter en Bora también a Peter Sagan, un Peter Sagan que se ha caído y a partir de esa caída iba uno de los grupos perseguidores, vale, está aquí metido, está también Polit y bueno el resto tampoco son, hay que meter a Schachmann, por ejemplo, Bodnar, sí, Bodnar si ha estado, Burkhard, no, así que metemos aquí a Schachmann, el alemán, se la voy a meter un poco los dos, tres favoritos que pueden estar al final, vale, porque es que hoy he tenido un día un poco complicado y nada, no he podido prepararme los equipos antes de empezar, así que voy a tardar muy poquito y mientras, bueno, pues voy a aprovechar para comentar esa victoria de Colbrelli, en esta clásica que insisto, para mí ha sido un inicio, sobre todo una primera mitad terriblemente peligrosa, o sea, es que las carreteras empedradas, esos caminos de Francia son verdaderas trampas y cuando hay barro es increíble, a ver, Cabaña por ejemplo no partilice, bueno, Lampard, Ashgreen o Valerini en el caso de The Keuning, a ver, Valerini le tenemos por aquí, Lampard, Ashgreen, hay que meter a Tim De Klerk, si es que no está aquí, sí, sí que está, está Florence Eneschal, está Florence Eneschal, y bueno, yo creo más o menos por ahí con Quickstep podemos tenerlo, luego nos vamos a Jumbo Bisma, Van Aert, por supuesto, luego ha estado Affini, Tennyson, ¿ha estado Tennyson? Sí, ¿ha estado Tony Martin? No creo, ¿dónde está Tennyson? Vamos a meterlo por aquí, si la encuentro, espérate, o es que está dentro ya, ah, sí está aquí, vale, 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 que estaba ahí, perdón, 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 estaba Dylan Gronewegen, por ejemplo, no podía hacer gran cosa, pero, pero estaba, estaba también por ahí, nos vamos ahora, por ejemplo, a Israel, en Israel tenemos que meter, pues, a Van Marky, por ejemplo, a Boben, el canadiense que lo ha hecho muy bien, a ver, va a Marky está aquí, Boben, vale, pues, conteniendo a Boben y tal, vamos a quitar a Greipel, aunque bueno, tampoco creo que vaya a ser muy protagonista, pero, bueno, lo vamos a dejar, venga, luego en Alpecin Fénix, evidentemente, evidentemente Marcy Van Der Poel, liderando, luego estaba Merlier, que ha hecho buena carrera, Jasper Philipsen, por ejemplo, ha estado, hasta, segunda mitad, ha estado muy bien también, le vamos a meter aquí, porque ha habido un momento que Van Der Poel ha llegado al grupo de cabeza, prácticamente, o al perseguidor de Moscón, y, de hecho, yo pensaba que iba a trabajar un poco Philipsen para él, pero no, Van Der Poel se ha puesto a tirar cuando faltaban, ¿qué? 70 de meta, 60 kilómetros de meta para perseguir a Moscón, que iba en solitario, bueno, con un grupo de 2 o 3, ha hecho una gran Paris-Roubaix también, por supuesto, Van Der Poel, lo que pasa es que, bueno, pues, no ha podido ganar, no se puede ganar siempre, era debutante, y para ser debutante y en las malas condiciones que estaba esta Paris-Roubaix, la verdad es que ha estado muy bien, vamos a ver Trek, con Trek está Pedersen, que está ahí metido, Stuyben, vale, pues con Stuyben, Stuyben, Edouard Theuns, vale, están más o menos los que deben estar, vamos a poner a Bahrein, veis que voy muy rápido, porque tampoco quiero, bueno, pues, aburriros mucho con esto, es que otras veces, sabéis que lo intento editar antes para no perder mucho tiempo, pero hoy es que me ha sido absolutamente imposible. Sonic Olbrelli, aquí está el campeón italiano, campeón de Europa, aquí lo tenemos, vamos a ver, hay que meter aquí seguro a Mohorich, a Hausler, por ejemplo, Trattning no ha participado, ¿no? No ha participado, si escucháis algo por ahí sonar es que son los gatos que están jugando con un circuito que tienen con una pelotilla, ¿vale? Yo he dicho que tenían que meter aquí en a Mohorich, por ejemplo, y a Marco Haller, estaría bien, y no, Mohorich, bueno, ¿cuándo está metido? No, ah, sí, sí, está metido a Mohorich, vale, vale, y Haller también, vale, pues lo voy a dejar así, yo creo, perfecto, luego en AG2R tenemos que metra para a Bermet, que ya está, Oliviana Essence está también, o sea que, bueno, bien, no hay que tocarlo, luego, Groupama, Arnaud de Mar, Arnaud de Mar, que se ha debido a descolgar muy pronto, porque no recuerdo ni que lo hayan nombrado la retransmisión, ahí está Demar, Stefan Kuhn, que se ha caído dos veces, Stefan Kuhn, el pobre, campeón europeo también, y bueno, pues la verdad es que campeón europeo de crono, y lo ha pasado mal, eh, insisto, una Paris-Roubaix muy, muy dura, que yo, la primera mitad me ha parecido demasiado peligrosa. En Education First, pues tiene que estar Valgren, por ejemplo, Visegger, y Docker, Valgren, Kornilsen no ha participado, yo creo, no, vamos a meter a Visegger, Alberto Betiol, creo que no ha estado metido tampoco, nos vamos a meter a Docker, Docker sí, está aquí abajo con su super mostacho, vale, pues yo creo que más o menos lo podemos dejar así, estamos a punto de terminar ya de editar, eh, o sea que, idme poniendo en los comentarios qué es lo que os ha parecido en la Paris-Roubaix y tal, y ahora lo voy leyendo, y lo hablamos, la verdad es que ha sido muy bonita, pero excesivamente peligrosa para mi gusto. La Port ha estado muy bien en Cofidis, por ejemplo, y ha sido probablemente el mejor, vale, no tocamos mucho más aquí, en Emirates, ¿dónde está Emirates? aquí a la derecha al final, Christophe, ha participado Gaviria, es verdad, a Gaviria tampoco se le ha visto nada, ¿no? Gaviria, Christophe, Trentin, vale, bien, ¿eh, en Emirates? Luego, por parte de Ineos, Bam Barle, que no está aquí, Filippo Gano le tenemos que quitar porque no ha participado, vamos a meter a Dylan Bam Barle, para hacer, insisto, la Paris-Roubaix, bueno, pues lo más parecida posible, ¿no? Ha estado aquí a Tkowski, el que no ha estado es Pitcock, por ejemplo, a Pitcock sí que le vamos a quitar, porque al no estar, ¿estamos con? Sí, estamos con, eh, Doul, por ejemplo, no sé si está aquí Doul, sí, está metido allá, podemos meter a Golas o a Row, pues a Golas, por ejemplo, perfecto, Ineos, el Total Energy, por ejemplo, Total Energy, es antiguo Total Direct Energy, Turgi, Anthony Turgi, Terstrad también ha estado, Osson Hagen, vale, esto no hay que tocarlo mucho, Bike Exchange, la que la vez nos quedan menos, aquí estamos, Michael Matthews no ha estado, ha estado Darbridge, Bauer, por ejemplo, Bauer y Darbridge, y a Michael Matthews hay que quitarle porque esté, bueno, podría tener posibilidades de ganar y no, no ha estado, Stannard estaba aquí metido, hay que meter a Stannard, vale, el Delco, el Delco que ha participado, eh, espérate, 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 porque no está, porque no está puesto para participar el Delco, a ver, a ver, ah, porque habrá que quitar alguno, quizás que no participe, y de estos quien no ha participado, B&B Hoteles sí ha estado, Elving Gould también, que hubo casi, ah, el Top Spot, Lander en este, supongo que no, y metemos al Delco que sí que ha estado, el Delco, el que ha llevado a este maillote especial, ¿no? Me parece que sí, pero bueno, aparte de, yo qué sé, si es que Vicius y tal, pues tampoco, pff, está aquí, si es que Vicius, tampoco van a ser muy protagonistas. DSM, nos vamos a editar el equipo DSM, Krag Andersen, que está aquí metido, Ball también, que ha participado, así que bueno, pues más, aparte del otro Pedersen, tampoco vamos a tocar mucho más aquí, el Intermarché, testimonial, vamos a ver, un poco por encima, pero, Taco Van den Horn, por ejemplo, está aquí, bueno, pues ya está, tampoco voy a tocar mucho más, Kampenaers, esto ya estamos hablando de QVK, nos vamos a QVK, ¿dónde está QVK? aquí, con Víctor Kampenaers, con Nietzsolo, ya como Nietzsolo, por ejemplo, el italiano, que sí hay que meterle, seguro, luego está Google, que no le veo por aquí, aquí está Google, y ya vamos por el equipo 21, o sea que ya queda en nada, Movistar, por ejemplo, con García Cortina, ha estado Herbitti, Nelson Oliveira no ha estado, podemos meter a Jorgenson, el norteamericano, que empezó muy bien la temporada, luego, es verdad, que ha ido un poco, tampoco ha participado en rondas muy importantes, pero ha ido un poco menos a lo largo de la temporada, luego, por ejemplo, nos queda por aquí Arkea, por colocar, importante es Swift, quizás Connor Swift, el único, y está aquí, así que, vale, no tocamos nada, Astana, Premier Tech, con Hugo Hullé, el canadiense que está aquí metido, y nadie especialmente importante, vamos a quitar a Lutsenko, no creo que fuera a hacer nada, no, pero bueno, y metemos a gente como Grusdev y compañía, que no sé si está metido ya, está Grusdev, sí, sí está metido, Martinelli o alguno de estos, no está aquí Martín, también está, bueno, pues le cambiamos por cualquiera, por Stalnoff mismo, tampoco me voy a partir mucho la cabeza, quedan dos nada más, B&B y Bingo, vale, así que esto lo tenemos ya casi, casi editado para empezar, en el caso de videohoteles, importantes, pues no veo ninguno, la verdad, y como no se ve, vamos a quitar la cocara del Sprinter, y vamos a meter uno de los de atrás, y el Bingo, pues que evidentemente tampoco van a tener, Star Rex, Castrick DuPont, así, bueno, lo vamos a dejar así, y lo tenemos, lo tengo en el perfil 1, así que vamos a empezar ya prácticamente, a ver, voy a comprobar que está todo bien, que la emisión sigue en condiciones, estupendo, vale, voy leyendo, es que estáis por aquí, vale, gracias a Olmo Ballesteros, que me ha dicho que muy buen vídeo de FIFA, gracias, ya recordad, si tenéis muchos likes en ese vídeo, si hay muchos pinchazos, subiremos más de FIFA, no sé si a lo mejor alguna selección de goles, o un poquito más adelante en la carrera, porque la carrera la voy a jugar seguro, si queréis que la suba, pues tenéis que petarlo en ese vídeo, bueno, 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 vamos a ver, Shuban Zavala, merecía ganar Maciel Van Der Poel, bueno, pero Colbelli no lo ha hecho mal tampoco, lo ha hecho bien, será que en la próxima actualización habrá nuevos corredores para el equipo de leyendas, porque creo que hoy se retiró Greipel y Tony Martín se retiró del Mundial, sí, Tony Martín ya se ha retirado del Mundial, es posible que el año que viene, no creo que ya en esta, o sea, en este, en una actualización, no creo que los metan, porque seguirán, o sea, Tony Martín va a estar en su equipo, en Jumbo, hasta final de temporada, digamos, hasta el próximo juego, entiendo que las leyendas, de entrar en el equipo de leyendas, que Tony Martín quizás sí podría entrar, será para el año que viene. Juan de Avisos a Borges, hola, hola Andrés Bautista también, me dice Juan de Avisos a Borges, súbele todo a 80 a Colbrelli menos la montaña y la crono, no me, pero tampoco lo quiero hacer muy fácil, lo que no sé si lo quiero hacer en nivel leyenda o en el nivel profesional, en el anterior, en campeones, no sé, bueno, porque el nivel leyenda sabéis que tampoco me va mucho, no sé si, Stephen King ha caído tres veces, tres, claro, pensaba yo que eran dos, no sé si dos o tres, demasiadas veces en cualquier caso, hola Rubén Maldonado también, hola Fles, ¿qué tal, cómo estás? Román Orozco, saludos para San Juan, Argentina, como me gusta que me veáis desde América, Olmo Ballesteros, Viva Herbetis, man que pierda, sí, y luego modo Manager Sex Ferrer, supongo que te referirás a FIFA, ¿no? Lo del modo Manager, si te refieres al Tour de Francia, mañana tenemos modo Carrera, y en FIFA lo voy a jugar, depende ya de vosotros si lo subo al canal o no, hola Sonia Estudillo, hola Mana Fresco, creo que es el mismo que Sex Ferrer, que te has cambiado el sneak, y hola Diego Romero, saludos para Colombia, Olga Lucía Mejía también, saludos, bueno, vamos a empezar ya, que se nos hace tardísimo, se nos hace tardísimo, mañana hay que madrugar mucho, vamos a ver, nos vamos a la carrera, y nos vamos obviamente a París Rubén, no sé si ponerlo en campeón o en leyenda, creo que lo voy a poner en campeón, porque no se me dan nada bien las tapas de pavé, ¿vale? Perdonadme, no lo voy a poner en el verde, además que tampoco vamos a jugarlo, por ejemplo, si lo hubiera ganado Van Der Poel, o Van Aert, o yo que sé, o la Philippe, o estos grandes especialistas en el pavé, lo pondría en leyenda, porque en stats de pavé van muy bien, pero Colbrelli creo que no va tan bien, ¿vale? Así que vamos a ponerlo en campeón para sufrir, pero sufrir un poco menos. Vale, estamos aquí, París Rubén, y vamos a enfrentarnos ya a ese infierno del norte, evidentemente hay que hacerlo con Bahrein, voy a comprobar que son los que he metido yo, Tranini, Siver, Colbrelli, mira, de hecho, mira, pavé tiene 74, Colbrelli, que está bien, pero yo que sé, no son los 78, 80 de Van Aert, de Van Der Poel y compañía, o sea, sabéis lo que os digo, ¿no? Bueno, pues tenemos por delante 260 kilómetros casi, con muchísimos tramos empedrados. Eso sí, nosotros vamos a tener la ventaja de que no va a llover, no va a haber barro, no va a haber viento. Venga, que os sigo saludando, Kande Tomi, Andrés Bautista, Landa Aguirre, en campeón me pedía Landa Aguirre, pues en campeón lo vamos a hacer. Hola, Vito Andolini, ¿qué tal, cómo estás? El modo jugador este año es muy bueno, lo sé, lo sé, le tengo unas ganas terribles de hacer el modo, el modo carrera de jugador en FIFA, muchísimas ganas, y ya te digo, lo voy a hacer, si tienen apoyo a los vídeos de FIFA, entonces lo subiré al canal. Sí, Landa Aguirre dice, a ver si le suben a Colbrelli, supongo que para el año que viene le subirán stats, en Pave también. Antonio Iván Rodríguez, el juego está para PC, sí, este juego está para PC. Un modo jugador en FIFA, ¿podemos recrear al pequeño VR como jugador de fútbol? Pues sí, algo así podemos hacer. Hola, Guille 90, me faltan horas desde el lunes, dice Vito Andolini, supongo que sería para jugar a FIFA, ¿no? Te aburrías mucho, panafresco, bueno, pues por eso estamos aquí para entretener a todo el mundo. Bueno, pues tenemos forma normal, mira, esto, como lo hemos hecho a nivel campeón, a lo mejor si me sale la forma a tope, había reiniciado para no tener mucha ventaja o tal, pero como tenemos forma normal, vamos a empezarla, voy a poner los roles, sabéis que los roles no suelen funcionar, pero yo por si acaso los coloco a todos, ¿vale? Gregario sacó el Brelli, le vamos a poner como líder para la etapa, Haller puede ser una escapada temprana, ¡ay, la pena, veis! ¡Uf! Pues voy con el equipo tocado, porque Mohorich y Tretnik, quería que fueran bien para, para, para hacerlo un poco más llevadero todo, pero no vamos a tener muchos compañeros, me da la impresión, así que bueno, vamos a adelantar la primera parte como siempre, pero no demasiado, porque cuando ya faltan 60, 70 kilómetros, hay ahí, vamos a ver, bueno, podemos poner a Sieberg o a Haller, bueno, incluso a Davis, que está muy bien, vamos a meter a Davis de inicio, si se puede meter en escapada, para, para tener a gente por delante, vamos a ponerle ahora, a relevar a los rivales, para ver si pueden hacer, algo de tiempo, están ahí, la escapada parece que medio minuto, 20 segundos, ahora parece que un poquito más, ahora un poquito menos, quién va por aquí, vamos a comprobar, que no se haya metido a nadie peligroso, por ejemplo, hay que estar evidentemente muy atentos, ahora sí que se van, ¡ay! ¡Ah! pero se me ha descolgado, ¡oh! se me ha descolgado el tío Davis, pues mal asunto, vale, vamos a poner, a, 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 voy a hacer mucho, es que, Mohorich, por ejemplo, que no creo que vaya a ser muy protagonista, vamos a ponerle a protegernos de momento, para, para que vaya gastando, sin más, pero bueno, se ha metido en esta escapada, 11, entre otros, Serrano de Movistar, está O'Jule, por ahí, pero bueno, no hay nadie especialmente peligroso, Vermeer, por ejemplo, ha hecho una Gran Paris Roubaix, pero en el juego no es, no es gran cosa, así que bueno, están pillando minutos, cinco y medio, no creo que sea problema, no creo que vayan a ser definitivos, pero bueno, sobre todo hay que estar muy atentos, evidentemente, a Van der Poel y a Van Aert, va a ser muy complicado, ganar, o sea, ya os lo adelanto, o sea, muy difícil, no se me dan muy bien las etapas de Pave, y clásicas tan largas como esta, son complicadas de gestionar, y además, bueno, pues tenemos 74 con Pave, con Colbrelli, o sea, va a ser difícil, pero bueno, lo que decía antes, temporada donde Colbrelli, temporada donde Bahrain-Victorius, ha sido una super temporada, aparte, es que Colbrelli, lo decía antes en Twitter, que está trascendiendo un poco los límites del Sprinter, más estrictos, ¿no? El Sprinter tradicional, le pasa un poco lo que a Sagan, que Sagan, sabéis que se defendía en la alta montaña, a ver si ese gato, va a tirar el cuadro, a lo mejor me tengo que levantar en cualquier momento, agarrar por el pescuezo a uno de los gatos, como os decía ya, Peter Sagan ya no estoy acostumbrados, por ejemplo, a que es un tío de Sprinter y tal, pero que va muy bien en el pavé, y además, la media montaña la aguantaba bastante bien, pero es que Colbrelli, más todavía, estamos llegando al punto de avituallamiento, no quiero que me pase lo del directo pasado, el domingo, que se me olvidó el primer avituallamiento, o sea, esta vez no me puede pasar, así que se la voy a dar casi casi ya, de hecho, está siendo dura la cosa, gel azul para todos, y de hecho, uff, Tratnik está realmente tocado, y Mohorich también, gel rojo para ellos, y Davis más aún, este era el que tenía yo saliendo los ataques, ¿verdad? Pues vamos a poner a otro, porque, voy a poner a Haller, por ejemplo, venga, ha bajado un poquito la diferencia, estamos en casi cuatro minutos, acabamos de pasar el primer avituallamiento, queda todavía bastante, ¿eh? Sabéis que también, al ser una clásica muy larga, nuestra barra máxima, de, de energía azul, va bajando, con el paso de los kilómetros, uff, Tratnik, uite, como se nota encima la forma, ¿eh? Ya con geles gastados, y no hemos hecho ni la mitad, de la etapa casi, vale, vamos midiendo, de reojo vamos mirando la resistencia de nuestros compañeros, Tratnik y Mohorich están bastante mal, y ahora pues tengo un gato delante de la pantalla, Pipi, no veo nada, tío, está investigando el foco que tengo por aquí, por esta zona, lo voy a levantar, lo voy a coger, porque si no veo que, ven aquí, ven, ven, ven y saludas, ven y saludas a la gente, y si no, no haberte metido en medio, hombre, que no puede ser que me cortes el streaming, y luego encima no saludar, eh, saludas, no me muerdas, oye, no me muerdas, mira, saluda a la gente, y hola, soy Pipi, no quiere, bueno, ya veis que es amabilísimo y muy dócil, mi gato, vamos, un tío simpático, vamos, no se le puede ni coger, bueno, venga, que seguid, bueno, voy a aprovechar este panoncillo, vale, para, para leeros, hombre, Mariete también por aquí está, qué tío, saludo para ti, luego, luego tenemos por aquí, a mucha más gente, eh, Alberto Juanes dice, mi pece, no me pasa lo de las banderas, no sé exactamente a qué te refieres, en las banderas, hola Samuel Pro, Antonio Iván Rodríguez, cómo se llama, supongo que será el juego, el juego se llama Tour de France 2021, eh, Shuban Zavala también está por aquí, ¿cuándo acabará el directo aproximadamente? Pues sobre las nueve de la noche, nueve, nueve no hay algo, eh, hola Robe, que está también por ahí, eh, 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 tuve a, a, después del segundo avituallamiento, prueba a romper la carrera, si tienes fuerza, va a ser muy complicado, y esto tiene que ser, mirando a largo plazo, es como va, va por, por eliminación, digamos, sobre todo a partir del, cuando faltan 60 kilómetros, 50, hay que estar muy atentos, para salir a los ataques, y además, a lo mejor con Van Der Poel o con Van Aert, me atrevería a intentar romper, pero con Colbrelli, pfff, encima lo que voy a llegar, sin compañeros va a ser difícil, eh, están saludando por aquí al gato, jajajaja, hola para la gente de Colombia, claro que sí, está también Lander o Nandia, que yo supongo que es de Euskadi, con ese nombre, también saludos para el País Vasco, eh, Juan Carlos Zamora, me dice que le encantan mis vídeos, gracias, saludos para Samu Crack, eh, dice, cuando inicio se queda pillado en las banderas, ah, decía Alberto Juárez que lo de las banderas no le iba bien, dice, cuando inicio, el juego, se entiende, se queda pillado en las banderas, para seleccionar el idioma, ah, pues eso es que tienes un error, en el juego, entiendo, eh, no sé, pfff, la verdad, si te pasa mucho, la verdad es que no sé por qué será, eh, y me pregunta Andrés Bautista, eh, ¿cuándo se podrá jugar online? pues es que no, no, no hay planes, para este juego online, han salido tan mal los dos últimos años, que no, que no se ha podido, dadme un segundito, que voy a coger otra vez al gato, porque me va a romper una ventana, un momento, ya estoy aquí, es que este es el gato simpático, ya sabéis, que se dedica a arañar, eh, los ventanales de la terraza, y, y, y acaba quitando la, la, ¿dónde va a pipir? eh, ¿dónde va ese gato? no quiero que perpetres ninguna, quieto, pues eso, que acaba fastidiando los ventanales, eh, vamos a, a seguir ya con la cámara rápida, estamos en el ecuador, más o menos de esta Paris-Roubaix, se nos ha quedado ya Tranny, ¿vale? tenemos a Cyber protegiéndonos, voy a asegurarme de que es, nos está protegiendo a nosotros, porque hay veces que, ya sabéis, ah, bueno, no, era Mohorich, perdón, a este le voy a dejar, guardando, era Mohorich el que nos estaba protegiendo, que lo estoy gastando, ahora ya cuando le gaste el todo, que de hecho va a ser ahora, vale, 92 kilómetros, vamos a estar muy atentos, y creo que me voy a tener que levantar a por el gato otra vez, voy a aprovechar para ver, pero me parece que me voy a tener que levantar, porque es así, ya sabéis, animales, chaval, bajes, bueno, no le tengo amaestrado, es lo que tiene, le hemos dado ya el gel a, a Mohorich el rojo, y vamos a ir muy atentos ya, porque eso, a partir del kilómetro 70, voy a cambiar de, de Chamojo, ya le voy a quitar de aquí, vamos a poner a Haller, o a Sibberg, a protegernos, vamos a poner a Sibberg, venga, que el otro día le tenemos ahí saliendo de ataques, la escapada está a menos de dos minutos ya, o sea que, no creo que tenga mucho futuro, quedan todavía 16 tramos, creo que voy a retomar la carrera, creo, cuando pasemos el avituallamiento, ¿vale? y lo que voy a hacer es dárselo ya todo, antes de que se me olvide, gel azul, para toda la vasca, tramo 15, la escapada está casi casi ya calentita, a punto de caer, 70 kilómetros por delante todavía, ahora recargamos, los geles, deberíamos estar, eso, recargados ya, uff, 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 vale, aquí quién se ha ido, cuidado, Gilbert, puede ser peligroso, Philip Gilbert, Stefan Kuhn, pues a lo mejor sí, es verdad que acaban de salir, lo que pasa es que tengo que empezar a dar geles ya, ¿en serio? vamos a dar todos los geles ya, que no quiero problemas, y ahora ya, pues sí, 60 kilómetros, vamos a empezar a controlar ya, ¿vale? porque, ya no tengo geles, vamos a hacer, los últimos 55, 50 kilómetros, vale, eh, justo ahora, acaba de atacar Van der Poel, lo iba a parar ahora en los 55, bueno, pues esto sí ya puede ser algo interesante, eh, problema, fijaos cómo voy con Colbrelli, nos quedan 55 kilómetros por delante de Paris-Roubaix, es una locura, es una locura absoluta, ¿vale? bueno, voy a hacer lo que pueda, o sea, no os prometo nada, no os prometo nada, porque, cada tramo de, de pavé, es un, es un infierno, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, pero, de hecho, ahora mismo ya, Van der Poel, se acaba de meter en el grupo de cabeza, con Gilbert y compañía, que habían salido antes, este tramo es bastante largo de pavé, y nada, o sea, de hecho, es que, ¿dónde está Sieber, que me tenía que estar cubriendo? es que me queda muy poco, esto es una risa, o sea, me voy a quedar muy, muy prontito, nada, ya os he dicho antes que con el Brelli, pues lo iba a tener complicado, para estar con los mejores, ¿eh? ahí está Sieber, ya, a ver a cuánto me lleva, si me pongo a seguirle, está viendo una escabechina, ya en este tramo de pavé, tremenda, lo terminamos, a ver si puedo engancharme, a este grupo, o el siguiente, aquí está la port, que va a tope, venga, nos metemos aquí, y me temo que hay que aguantar un poquito, ¿eh? porque, vamos aquí con Ash Green, muy exigente, muy exigente el ritmo, aquí yendo un poquito a rueda, a lo mejor puedo aguantar algo, pero, ahora mismo ya el próximo, es que el próximo tramo de pavé, me va a hacer, quedarme, ¿dónde está mi compañero Sieber, o Housler, no sé, los que tenían que cubrirme un poco, vamos a decirle a Housler, que baje, porque necesito tomar aire, o sea, no puedo aguantar, es que voy a quedar sin fuerzas, buah, este tramo de cuántos es, de cuántas estrellas, es negro, este debe ser cinco estrellas quizás, no, estoy muerto, me temo que estoy muerto, tengo que bajar el pistón, y meterlo en el grupo de atrás, porque no puedo, vale, hemos sobrevivido a este tramo, veis que los rivales salen por fuera, no pasa nada de los carteles, aquí estamos con más Pedersen, y es que nos quedan 48 kilómetros todavía, y no tengo barra azul, no sé si os habéis dado cuenta, o sea, menos mal que no me ha dado por ponerlo esto en nivel leyenda, porque hubiera sido la guasa más absoluta, vamos a tener que sufrir mucho de aquí al final, me temo, con Colbrelli, que sí, tiene 74 de pavé, pero veis que con la forma normal, o sea, tengo que estar recuperando gel rojo, porque me quedó, me quedó mal, y a Housler le he dicho antes que bajara a por mí, y no hay manera, pero bueno, bueno, pues gastamos el gel rojo, y queda en 46 kilómetros, o sea, ¿no queréis Paris-Roubaix? Pues ala, Paris-Roubaix, voy a dejar que me coja este grupo de atrás, aquí ya me pongo, está Kjatkowski, por ejemplo, es que están haciendo, o sea, van por delante Van der Poel, Sagan y Van Aert, o sea, imaginaos los que van por delante, ¿vale? Que nos están metiendo ahora mismo dos minutos y medio, es que van, pues los mejores, y están poniendo un ritmo, en cuanto ha salido Van der Poel, en el kilómetro 55, final me refiero, cuando quedaban 55 kilómetros, ya pintaba mal, pintaba mal, porque que atacara de tan lejos, y es que es imposible, o sea, con las stats que tienen tanto Van der Poel, como Van Aert, en llano, en pavé, y también en aguante y resistencia, para mantener más barra azul, pues es imposible, bueno, vamos a intentar hacer una Paris-Roubaix, medianamente digna, con Colbrelli, estamos ahí con Kjatkowski, que bueno, tendría que ser un tío que también aguantara, más arriba, pero cuando la cosa se pone cara, ya sabéis, que estrechitas son estas carreteras, ahí está Roux, el compañero, entiendo que le está llevando a Kjatkowski, lo más arriba posible, entre Kjatkowski y Van Barle, eran los líderes de Ineos, para esta Paris-Roubaix, he podido recuperar, un poquito de energía, y ahora, pues vamos a ver, yo que sé, a ver si alante no se ponen muy de acuerdo, que no tiren mucho, por detrás va el grupo con Van Avermaet, a 18 segundos, nosotros estamos en el puesto 36, ahora mismo, va a ser complicado, vale, aquí tenemos a Hausler por fin, y a Sieberg, voy a gastar primero a Sieberg, y luego si queda un poquito más, pues a Hausler, Sector Naranja, 1,2 kilómetros, y este de dificultad, media digamos, si fuera ya rojo o negro, pues habría problemas, como bota esto, la piedra, bueno, he visto, no sé si esta mañana o ayer, fotos a ras de tierra, de algunos tramos de pared de la Paris-Roubaix, y eran monstruosos, pero a lo mejor, si lo ves desde la tele y tal, y parecen, bueno, pues un empedrado regular, medio lisito, o sea, increíble, he visto tramos, que había separación entre piedras, de 7, 8 centímetros, o sea, que eso es una mano casi, la anchura de una mano, y ahí, eso es un agujero directamente, para meter la rueda, piedras además, que no estaban cubiertas por la tierra, digamos, o sea, que había picos, piedras que tenían altura, pues eso, 3, 4 centímetros, o sea, una barbaridad, realmente es un terreno, es un terreno infernal, que yo entiendo eso, que es muy épico, y cuando llueve, y al barro y tal, pero hoy, hoy se podrían haber hecho mucho daño, muchos ciclistas que se han caído, y bueno, yo no he leído que ninguno se haya roto nada, de momento, no sé, ojalá sea verdad, pero es que ha habido, fijaos, Kjong, por ejemplo, que se ha caído más de una vez, Sagan, se ha caído, todos, Van Blyuten, ayer, en la paris rueda femenina, se hizo una fractura, o sea, es, 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 es muy, muy peligroso, sobre todo, en las condiciones de hoy, era demasiado peligroso, para mi gusto, la verdad, era pista de patinaje, con todo ese barro, muy difícil, vale, zona rosa, 400, sí, 450 metros, zona relativamente ligera, tiempos, 3,47, perdemos ahora mismo, a ver si podemos minimizar, ya que somos 26 corredores aquí, a ver si podemos minimizar un poco la pérdida, y acercarnos adelante, tenemos a 20 segundillos, más o menos, ese grupo de Tevstra, la pareja, va por delante, a los que deberíamos, sí, son esos que van ahí adelante, por el puente al final, ahora está Dani Loss, Deborah y Rowe, también adelantando, bueno, están tirando, Langebel, Demar, vale, están tirando, me alegro, yo no voy a gastar a mis compañeros, porque queda mucho todavía, quedan 30 kilómetros, sale Kiatkowski, vamos a salir con él, venga, que puede ser un buen compañero de viaje, ahora que he conseguido recuperar un poquito, vamos a salir con él, porque puede ser, un tío que nos lleve, se acaba de arrepentir, vaya, nos lleve cerca de los delante, pues sí, vamos a darle algún relevo, venga, con Sieber, uff, está reventado, ahora enseguida cambio, vamos a relevar un pelín, a ver si viene alguien, y se animan, estará nuestra rueda ahora, vale, Kiatkowski se sale, y Haussler, que pera, que es que, se nos ha quedado antes ahí, uff, uff, voy a decirle que, que nos aumente, a ver si llega hasta nosotros, es que yo me quedo sin compañero, si no, bueno, pues aquí vamos, con Pedersen, con Kiatkowski, con Van Asbroek, a Sieberg le voy a decir ya, que se tome su gel, y casi ya que tiré la toalla, porque, va a reventar el pobre, bueno, estamos, hemos conseguido, entre el tirón de Kiatkowski, y un poco nuestro relevo también, pillar a este grupo de Tevstra, tramos seis, nos quedan seis por delante, vale, así me puedo poner aquí a rueda, de Laporte y compañía, vale, tenemos a Haussler en el grupo, bien, a Sieberg, ya le digo que, se vaya a dormir, y estamos a tres cincuenta, vamos a ver, estamos muy lejos, pero bueno, aquí por delante van, van a Bermatt, van a Ervanderpoel, Lampard, y Sagan, vaya quinteto, vaya quinteto, vamos a ver si podemos, llegar medio bien, estamos, yo quisiera ver si podemos hacer un top, no sé, un top veinte, quizás, estamos bien puesto 27, un top veinte, creo que sería un buen resultado, Pedersen, que parece que se quiere ir solo, voy a intentar ponerme a su rueda, si quedan 26 kilómetros todavía, es que se hace eterno, no te vayas tío, así me pongo aquí a su rueda, es que me quedo sin, me quedo sin gel azul, y se me he tirado yo a por él, le he gastado yo, y el resto venían a mi rueda, es que son, son unos desgraciados, son unos desgraciados todos, claro, yo me he gastado, he gastado toda la barra azul que tenía, que tenía un poquito, pues, no sé si voy a poder aguantar este tramo de pavé, vamos a ponernos aquí, momento delicado, estoy sin fuerzas, estoy sin fuerzas, Dios, es que el momento que me engancho a alguno, Katkowski está como yo, vamos a aguantar por aquí un poquito, a su rueda, hemos roto el grupo, he puesto 29, vale, pero estoy más o menos aguantando aquí con estos, con Katkowski, me tiras otra vez, en serio te quedan fuerzas tío, no puede ser, si estás tan desfondado como yo, bueno, puesto 27, estoy vigilando sobre todo la barra roja, porque, fijaos, Katkowski tiene orden de ir al 120% y no puede ir más, 21 kilómetros para el final, Rowe también está reventado, Krag Andersen por delante, yo es que tampoco puedo pasar mucho, aquí viene un tramo ahora, este tramo es corto, y voy a decir cortito, parecía rosa la pancarta, pues son casi 2 kilómetros, puesto 25, 20 kilómetros para el final, por delante, como van, Van Aert, Van Avermaet y Van Der Poel, todos los vans, está Morkov, tradicional lanzador, de The Keuning Quick Step, o sea, de Bennett, de Cavendish, que era el lanzador de Sprinters, vale, hemos sobrevivido a este tramo, a ver si no me frena este tío que tenemos aquí, y siempre con mucho tiento, o sea, tengo que ir con el acelerador, con la pedalada, muy limitada, porque es que necesito recuperar un poco, uh, tramo negro, el Carrefour de Albre, más de 2 kilómetros, el camino de Albre, y por qué a Hausler, con los tirones de antes, se le ha ido la, se le ha ido la orden, voy a aprovechar este paloncillo, para beber un poco, y os leo también, que hace un rato que no os leo, a ver, vamos a ver, que no sé dónde, dónde me he quedado antes, había que haberle subido para ver, pero es que si no, no sería muy real, te dije que le subieras las stats, yo sabía que iba a ser difícil, pero es que prefiero, es que tú imaginas, que le subo stats, y gano, la Paris Nouvelle, pues la gente dirá, es que es muy fácil, porque la he subido, por eso prefiero no tocarlo, sabes que eso siempre lo mantengo así, pregunta Oscar Enrique, ¿qué hora es donde vivo yo? donde vivo yo, ahora mismo son las 9 menos cuarto, y me dice Oscar Enrique Arias, que no vio, no pudo ver la Paris Roubaix, porque lo vive en Colombia, y que no la dieron por la tele, o algo así, pues ha estado muy bien, intenta, no sé, vete alguna crónica, en los periódicos, online, o algo así, porque ha estado muy chula, demasiado peligrosa para mi gusto, sobre todo la primera mitad, pero el final, con Moscón, escapado en solitario, ha pinchado, se ha caído, por eso luego le han pillado, los que venían atrás, con Van der Poel, por ejemplo, y al final, pues se ha plantado Van der Poel, ahí con Colbrelli, y ha ganado Colbrelli, al sprint final, en el velódromo, ha sido muy bonito, pero ha sido excesivamente peligrosa, para mi gusto, iban todos de barro, y de tierra hasta las orejas, un nuevo tramo de pape, que hemos superado, con una lacrimilla de barra azul, a ver, este tramo es azul, y este es de 900 metros, un poquito más suave, vamos recuperando un poco, puesto 24, yo he dicho que, quizás un top 20, podría estar, podría estar bien, y el Haussler, otra vez, se le ha ido la orden, pues nada, amigo, ten compañeros para esto, para que no te protejan, este puede ser un buen ritmo, a ver si no, si no sube mucho más de ahí, podemos ir bien, nuestro grupo ahora mismo, cuánta gente tiene, ah, nos hemos ido del grupo de atrás, bueno, es que estamos perdiendo ya 6'25, bastante, por delante Van Aert, Van Der Poel, y Van Avermaet, a Sagan lo han descolgado, a Lampard también, vamos a un ritmo medianamente aceptable, vale, ya nos, ya nos pillan, hey, no tires tanto, no tires tanto Haussler, que me revientas, 50 por hora, eh, de hecho, es que creo que hemos terminado ya los tramos de pavé, o queda alguno, lo mismo, ya hemos terminado todos, no sé si queda alguno, es que no veo muy bien, a lo mejor por donde la zona amarilla, queda alguna rayita más de pavé, no me he dado cuenta de qué número tenía el último, si no, alguno queda porque se ve ahí, ahí delante del, la pancarta, pero ya, quizás este sea el último ya, hemos bajado un poquito la diferencia, 6 minutos, zona naranja, 1400 metros, efectivamente, este es el último, tramo 1, el pobre Haussler va reventado, venga, aquí podemos hacer al menos un top 20, luego ya es llano hasta llegar al final, son unos 7 kilómetros, yo creo, hasta llegar a Rubé, Pippin, ¿qué hacen, ¿qué hacemos, macho? ¿crees que vamos a hacer top 20 o no? yo creo que no, pero lo vamos a intentar, por lo menos no me muerdas el cable del foco, han llegado al velódromo ya, los de adelante, vamos a ver quién, vamos a ver quién gana, entre Van Aert, Van Aert, Van Aert y Van Der Poel, la verdad es que no sé, cualquiera de los tres, ¡ay! que me he quedado sin, ¡ay! que me he quedado sin, sin energías, sin pedalada, vamos, he levantado mucho el, el botón, vale, última vuelta para los de adelante, vamos a ver quién es el que gana, aquí, a rueda del tractor, feliz Gilbert, tiene que estar a punto de llegar, Van Aert, vencedor, Van Aert, Van Der Poel, Van Aert, ha sido el trío de ganadores, 5 kilómetros para el final, y esto ya se desboca, o sea, la gente ya aquí va con la lengua afuera, llegamos al final aquí ya, no sé si estamos en las calles de Rubé ya, creo que, sí, esto ya es Rubé, sí, pues la gente, vamos, le queda fuerza, fijaos, para pegar acelerones y todo, los tíos, todavía podríamos hacer top 20, ahora mismo estamos en el puesto 20, si llegamos en cabeza de este grupo, podemos hacer top 20, va a ser difícil, 3 kilómetros, esa todavía es la curva del velódromo, ¿o no? No, no, ah, sí, sí, esta es la curva del velódromo, pues no sé por qué pensaba yo que quedábamos, bueno, pues vamos a llegar, puesto 19 ahora mismo, nos queda una vuelta más, ¿vale? a partir de aquí nos va a quedar una vuelta, no llevo a nadie detrás, no llevo a nadie detrás, ahora el tema es cuando salir porque me queda solo el rojo, o energía roja, o energía roja, de mar, me voy a quedar sin energías, vamos, vamos, llegamos al rojo, 22, puesto 22, vigésimo segundo, me parece que hemos quedado, vamos a comprobar la hora, pero bueno, pues la fuerza ha llegado hasta donde ha llegado, no hemos podido hacer mucho más, esto es Rubé, esto es la Paris-Rubé, y esto es muy, 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 muy duro, a ver, a ver, vale, creo que os tengo al tanto, al día de lectura de comentarios, bueno, pues ha sido Van Aert el vencedor, de nuestra Paris-Rubé particular, vamos a ver todas las posiciones y tal, y hacemos ya comentarios finales, antes de despedir el directo, ha sido más dura de lo que, fijaos, yo pensaba que íbamos estar un poquito más adelante todavía, con Colbrelli, pero bueno, quizás la forma normal, de verdad que no era mala, pero también eso siempre, siempre influye, a ver si ya llegan los últimos, los últimos están a 12 kilómetros todavía de meta, ya queda menos, vamos ahora ya a ver todos los tiempos, si vemos, si hemos quedado 22, 23, a ver, bueno, primero la ceremonia del podio, con Bud Van Aert, ya sabéis que es la portada del juego, y en stats, el mejor, del juego seguramente, hombre, infierno del norte, es verdad, es que yo creo que en este 2021, no había hecho todavía la Paris-Roubaix en el juego, me parece que no lo había hecho, por eso me han dado el trofeo, porque no lo había hecho aún, Van Aert ha ganado, no tenía la forma a tope, si la tenía Van Avermaet, pero bueno, pues bien, Van Aert, Van Der Poel, Van Avermaet, podía ser un final previsible, se ha colado ahí Van Avermaet, que fue además, si no recuerdo mal, Van Avermaet, no fue el último ganador antes de esta edición, la edición 2019, de la carrera, no estoy, puede ser que sí, 5 horas 50, y nosotros finalmente en el puesto 22, Van Aert, Van Der Poel, Van Aert, Van Aert, el danés, hombre, Mary, si tú también querías saludar, claro que sí, saluda a la gente, que no te han visto hoy, aquí tenéis este gato pequeño, este pequeño hobbit, llamado Mary, Mary Dadock, Brandy Gamu, ¿qué pasa Mary? en realidad lo que quieres es comerte, ¿verdad? de los auriculares, o el micro, ¿te quieres comer el micro? saluda fuerte, saluda, ¿lo escucháis ronronear? al otro no le vais a escuchar ronronear, a este a lo mejor sí, este es más, es un gato más dócil, ¿verdad Mary? bueno, pues viendo Mary, vamos a terminar de repasar ya, el resto de clasificados, Degenkol, Trentin, Van Marquis, Stefan Kuhn, Senechal, Betiol, Naisen, Valerini, Godin, Van Gestel, y nuestro Sonny Colbrelli, el sprinter italiano, que ha sido el protagonista, el ganador en la realidad de esta Paris-Rouet, y que bueno, pues con nosotros, ha podido quedar solo en el puesto 22, solo le veis los ojillos, ¿verdad? porque es muy negro, aquí abajo, saluda, Mary, ahí le veis los ojillos, ¿verdad? es que es muy oscuro, es muy negro, muy negro, muy negro, el tío Mary, aquí le tengo ronroneando en la barriga, cosa que el otro no hace, es un gato más cariñoso este, que no sabemos todavía, si se quedará en casa o no, está en acogida, ya veremos, porque no puedo respirar con él, así que, ya veremos, bueno, pues que os agradezco un montón, que hayáis estado en este directo, hemos estado un poquito más tarde, que otros domingos, pero bueno, hemos simulado la Paris-Rouet, estamos ya casi terminando la temporada real, queda el Giro de Lombardía, y poco más, ya de grandes, grandes carreras, no muerdas el cable, Mary, y nada, que os agradezco un montón, que hayáis estado al otro lado, me lo he pasado muy bien, espero que vosotros también, hablando de esta Paris-Rouet, hablando del juego, y bueno, el domingo que viene, supongo, supongo, que tendremos otro directo, y lo que hemos dicho antes, subí ayer ese vídeo de FIFA 22, con las licencias y tal, si tiene apoyo, likes, si tiene pinchazos, pues subiré carreras, subiré otros vídeos de goles, o partidos, o tal, estoy jugando también temporadas online, para hacerme un poquito con los controles del juego, me está gustando mucho, pero todavía, bueno, pues tengo mucho que aprender, porque soy un poco malo, el año pasado no le jugué, y lo estoy notando, el último que jugué fue FIFA 20, que también subí vídeos, y bueno, pues voy poquito a poco, así que lo dicho, despedimos ya de streaming, gracias por estar al otro lado, mañana, acordaos que tenemos líder pro, no sé ya qué capítulo es, capítulo 11 quizás, me parece que sí, el de final de temporada, creo, recordar el último, la última etapa de la temporada, echadle un ojo, porque creo que os lo vais a pasar bien, yo ahí lo dejo, ahí lo dejo, creo que va a ser un capítulo, muy interesante el de mañana, un des de línea de pro, pues lo dicho, que un saludo, que gracias por estar al otro lado, hasta la próxima, pasadlo bien amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!